El extraño jugador Diana era una niña normal, disfrutaba jugando Roblox, su juego favorito era Adopt Me, ese día quería editar su casa, no planeaba adoptar a ningún bebé, salió de su casa apenas un momento, cuando regresó se dirigió a la habitación del bebé, al entrar se dio cuenta de que había alguien en la cuna, un jugador realmente aterrador, estuvo a punto de bloquear su casa pero, el jugador se puso de pie, la miró y le dijo, Hola, ¿quieres ser mi mamá? Nadie quiere adoptarme, Diana no supo que decir, su apariencia era escalofriante, No puedo adoptarte, dijo Diana, solo quiero editar mi casa, por favor salte Te falta dinero, dijo el jugador, adóptame un rato, cuando tengas el dinero me voy Está bien, dijo Diana asustada, una fuerza extraña le hizo aceptar, lo cuidó como la buena madre que era cuando jugaba, lo llevó a pasear, lo llevó al parque, todo en silencio, lo alimentó, pero una horrible sensación la acompañaba, ya no podía más Vete, dijo Diana, vete, dijo Diana, ya tengo el dinero, sal de mi casa, vete, me das miedo No me dejes, Diana, dijo el jugador, ¿cómo sabes mi nombre? Yo no uso mi nombre real de usuario Te conozco, Diana, dijo el jugador Diana estaba aterrada, no podía creer esto ¿Quién eres? Preguntó Diana Yo te observo, estoy contigo siempre Sobre todo en las noches Soy ese rincón de tu cama que tanto te da miedo Estaré contigo siempre Diana no lo pensó más Y salió del juego Y salió del juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!